Muchos sobres, sin dinero, solo con información. Acá no hay dinero, acá hay información, tengo varios sobres. Son más de 25 figuras las que están acá adentro. ¿Qué? ¿Qué va a eliminar de a 8? Va a terminar en el 2025, bailando este año. Va a ser largo, no sé cómo va a ser la eliminación. ¿Durará el verano que dijeron? No sé si seguirá en el verano, si seguirá de corrido 2-3 años. Pero acá hay 25 o 26 famosos, no los conté bien, pero son más de 25. ¿Famosos famosos? De todo. Hay de todo. Hay una gran variedad de nombres. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Nuestros créditos están... Económica, Fair Class, todo. Hay de todo. Primera especial. Angelita. Hay de todo. Hay Angelita. ¿Está buena? ¿Están? ¿Va Lourdes? ¿Lourdes va? ¿Angelita va Lourdes? ¿Lourdes no está en el bailando? No estoy en el bailando. Te limpiaron, ¿eh? Me limpiaron.